En mi escuela nos dan clases de ética, nos enseñan lo que es el respeto, la educación y el ser gentil. Además te enseñan cosas básicas, decir buenos días, gracias y buenas tardes. En casa me dicen que no puedo gritar en la mesa, ni salir sin pedir permiso y tengo que comer despacio. Me dicen con frecuencia, sé educada con las personas, no te fijes en el color de la piel o en la forma que tengas. Porque yo conozco muchas personas prejuiciosas que van y te dicen, ¿por qué ese niño es negro? Yo no puedo ser su amiga. Conozco personas que dicen, ¿por qué usa lentes? Yo no puedo ser su amiga, debe ser una nerd. Y si ella es mi amiga le digo, ¿cuál es el problema? La gente respeta al que está cerca, debe de cooperar y ser cada vez mejor amigo de los demás. Hay personas que no pueden oír, hay personas que no pueden escribir, entonces la gente los ayuda a ellos. Por ejemplo, si quisieras llevar algo o si no puedes subir alguna cosa porque no puede, yo le ayudaré con sus cosas. El comportamiento correcto es cuando tú tratas bien a todo el mundo. Cuando eres educado con las personas, mientras que el comportamiento equivocado es cuando llegas ante las personas y las tratas mal. Lo que me ha ocurrido es que he subido al autobús con mi abuelo, yo me doy cuenta de que fijen que están durmiendo. Para no levantarse y darle lugar a mi abuelo, exacto. Es algo sumamente maleducado. Niña de mi salón del año pasado, le pegué un chicle en el cabello de la chica de enfrente. A ella lo expulsaron por dos días. Yo tengo cierta persona en la escuela que me trataba muy mal y eso era desde el año pasado. Así que mi mamá fue y me dijo, ella no está amiga, pon atención. Hasta que un día ella realmente se estaba portando mal, incluso te amaba cosas de otros. Entonces mi mamá habló conmigo, yo te dije que esto podría pasar y también a ti te van a ver como a ella. Porque los amigos que son amigos no tratan mal a los demás. Yo evito estar peleando con la persona y me olvido de la amistad con esa persona. Me alejo porque me van a hacer mal a mí. Estar escuchando todo el tiempo, no sé, que soy aburrida con tal de hacerme sentir mal. Así que me alejo. O resolvemos la situación hablando de frente. Yo aprendí que si una persona hace algo malo, algo ruin, yo no la puedo estar copiando.